Música Auspicia Palabra Rural Seminare ¿Qué tal amigos? ¿Cómo les va? En esta edición vamos a brindarles algunos cuantos detalles de lo que será el tradicional remate del Caldenal Pampeano Se trata del remate de Reproductores Angus de Cabaña Curacó Este año se va a realizar el sábado 7 de octubre y como es natural a través del martillo de la casa consignataria Néstor Hugo Fuentes Vamos a iniciar esta saga de notas y por supuesto con muchas imágenes con el titular de esta gran empresa ganadera, el señor Luciano Trapa Bueno, sí, es el número 13 Lo vivimos como el primero porque le ponemos mucha expectativa es el trabajo de todo el año que se pone a la venta en un día y bueno, muchas expectativas, mucho trabajo en sí de todo el equipo de Curacó Bien, ¿qué se va a vender entonces y qué día va a ser el remate? Bueno, el sábado 7 de octubre vamos a vender un grupo de toros PC muy importante en el cual vamos a poner toda esta trayectoria en la visualización de los productores después va a haber lotes de vacas paridas y vuelta a preñar va a estar la categoría por siempre que tenemos de la vaca, de la vaquillona preñada, aparición, primavera va a haber 10 toritos de año también, de 18 meses, perdón, de facilidad de parto Bueno, hay una variedad, nosotros lo que hacemos es tratar de poner varios productos para que, bueno, demostrar toda nuestra de genética y que el productor elija qué poder llevar Ahí, bueno, van a entrar dos terneras de pedrie muy destacadas que, bueno, eso es para alguien que lo pueda continuar y para nosotros es, la verdad, un orgullo poder vender esas terneras La gente se pregunta cómo es que en Curacó hacen semejante, cómo es que se expresa así la genética Angus cómo es que en el monte, en el Caldenal, porque esta zona es esto mismo con un régimen dipluviométrico realmente muy pobre casi cada año y más en estos últimos años, cómo es que se puede expresar así esta genética Bueno, mira, lo primero que digo es con mucho trabajo y mucha inversión Nosotros, año tras año, el trabajo que enfocamos en los rodeos es muy importante invertimos mucha genética y, bueno, después el clima creo que también hace lo suyo como en todos lados, tenemos años muy críticos y años muy buenos como verán, estamos en un año que, gracias a Dios, estamos bien y, bueno, después es tratar de estar encima de los rodeos y trabajarlos El equipo, hay integrantes que están muy apasionados con el proyecto de hecho, estamos siempre en constante motivación para, en cuanto a lo que es el alimento y el producto terminado, poder estar en proyectos, digamos, siempre tratando de ir más allá Luciano, bueno, finalmente, Curaco es una empresa ganadera, productora de carne que surge justamente de estos campos, ¿no? del Cielo y del Pampiano y ustedes lo logran hacer, inclusive, para dar valor agregado tienen un frigorífico instalado aquí en este mismo predio Es así, Gabriel, este año, por suerte, ya conseguimos la habilitación estamos pronto ya a inaugurar estamos trabajando, pero le vamos a dar una inauguración un poco más formal un frigorífico, un ciclo 2, es la última etapa es donde se envasa, es donde se desposta, se envasa y se empaca, digamos, la carne creemos que va a ser un producto de punta a punta como lo llamo yo, en donde podamos hacer el alimento allá en Río, en Colonia 25 de Mayo que hacemos la alfalfa y termina quizá en Buenos Aires con el envasado, la carne directamente vendiendo a los clientes o a los consumidores En el primer remate me salió decir que era la primer página que empezábamos a escribir juntos con Roberto Trapa hoy con su familia y desgraciadamente lo perdimos después de la primer página pero la realidad es que es una historia muy rica que le hizo mucho bien al Caldenal Pampeano a la provincia de La Pampa y a la ganadería argentina porque acá se vino a invertir lo que no había un centro tecnológico para trasplante un centro genético con una inversión me imagino que hoy lo habrás recorrido trabajando en un altísimo nivel para salir y exportar al mundo y está acá en el Caldenal Pampeano que orgullosamente sale a mostrar sus productos y el día que viene le mostramos esta obra que ha hecho la familia Trapa y por otra parte y como para dar justamente cerrar esta cadena encima el frigorífico bueno ya hace tiempo que se venía pensando hoy están con un ciclo 2 seguramente más adelante ya será completo el ciclo de producción de carne el ciclo de distribución tienen todos los equipos de la empresa vía Bariloche y carga vía cargo que está toda la logística preparada para el movimiento de carnes para todos lados y seguramente para el mundo también están haciendo una carne premium mayoría producción de la estancia que tienen en producción ellos son empresarios que no bajaron los brazos nunca que siguen creciendo y que tienen equipos jóvenes muy preparados me gusta escucharte decir todo esto don Néstor creo que es un aliciente más para para la gente para los criadores para venir al remate hablemos del remate ahora si bueno el remate este año tras año se fue trabajando en en ir haciendo muy consistentes los rodeos en ir buscando el equilibrio que se necesita en los campos de monte de la pampa y nosotros que estamos del lado de la parte comercial que debemos equilibrar esa oferta y demanda nos sentimos trabajando tranquilos es una empresa esta curaco que ante el primer reclamo está la respuesta inmediata la solución inmediata nunca se dejó de atender a nadie haya sido una vaquillona que fue a Mendoza o en el tiempo que la barrera estaba abierta que iba al sur siempre el reclamo fue atendido fue respondido como correspondía y nosotros trabajamos con mucha tranquilidad con mucha tranquilidad como siempre decimos que los criadores converjan a ver la producción y después en la pista se discuta el negocio realmente un gustazo conversar contigo Néstor ya creo que con lo que dijiste queda la invitación abierta esto será el día sábado 7 del mes de octubre de este año a partir de media mañana ya comienzan las operaciones si es así la gente ya conoce la operatoria se arma aquí donde estamos todos los corrales para exponerse la parte pedri va adelante y luego va la circulación y se va a vender todo en pista a partir de después del almuerzo muchas gracias Néstor nos encontramos si Dios quiere en ese mismo día aquí en el Caldenal Pampeano junto a tantos amigos gracias por estar Gabriel bien amigos les proponemos ahora un breve corte al regresar continuamos con esta visita a Cabaña Curacó en la previa de su remate anual bruto y cruel por inocencia